El gobierno de Hidalgo anunció una millonaria inversión proveniente de Francia para el desarrollo de energía. En el centro financiero de la capital francesa, conocido como La Défense, fue recibido el gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad, para sostener una reunión con directivos de la empresa francesa de gas y electricidad, Engie. Hemos firmado ya el protocolo que establece el compromiso de inversión de Engie en el estado de Hidalgo por 2.300 millones de pesos. La firma de acuerdos de inversión en el estado de Hidalgo se llevó a cabo después de una hora de reunión, en donde también se habló de la importancia para llevar a cabo este proyecto, así como la experiencia que tiene esta empresa francesa, ya que invierten en México desde hace 20 años. Tenemos 550.000 clientes de gas en México, en nuestras 8 distribuciones, y aquí es una extensión significativa de nuestra presencia, porque esperamos conectar, en los 5 años que vienen, aproximadamente 100.000 clientes de gas en México. Para el gobernador del estado de Hidalgo, la gran apuesta de esta inversión es también la transición energética y desarrollar parques de energías renovables. Nosotros quisiéramos hacer un clúster de energías renovables en el centro del país. Quizás somos los proyectos más ambiciosos y es el estado que más recursos de inversión privada tiene en materia de energía solar. Se tiene previsto que en el transcurso del año 2020 se pongan en marcha los proyectos de inversión. Hidalgo se suma a otros estados de la República Mexicana en atraer inversión de la industria energética de Francia. Desde París, Miguel Martínez, Azteca Noticias.